¡Suscríbete al canal! Y ahora, si no te importa, dime de una vez ¿Qué coño hacías con la cartera del muerto? Dime, Randall Fix, ¿cuál es la saga de ciencia ficción más alucinante de todos los años? ¿Las máquinas podéis decir alucinante? ¡Dichosos los ojos! Bueno, ¿piensas aportar algo de dinero para el alquiler algún día? Mierda, siempre consigue rebatir mis argumentos